Siempre hay lugar donde... Cuando yo iba a salir de noche y que caí en ti por viejo instinto juvenil Se has decidido odiar jamás pedir piedad tan solo justicia para ti Flor de cruce con la distancia ante ti Siempre hay lugar donde... en la autopista Dice a tu alrededor esclavos del reloj reina de que te quiera oír Dice allí donde estás bajo el tiempo a la ciudad y todo es cura para ti ¡Gas! ¡A fondo! Pon la distancia ¡Óndate! Siempre hay lugar donde... en la autopista ? ? ? ? ? ? ? ? Gracias por ver el video.